Y el gobierno departamental inspeccionó el sector de Peralonso en Araujita, pues se podría suspender el tránsito por este eje vial. El río Arauca está a punto de arrasar con un tramo de la vía. Las autoridades del departamento de Arauca ordenaron la restricción del paso en la vía Araujita-Zaravena, sector del Peralonso. El invierno ha ocasionado que de nuevo la malla vial haya colapsado ante el paso de las aguas del río Arauca, situación frente la cual por ahora no se puede habilitar la vía alterna en virtud a que ésta se encuentra en reparación, más cuando durante las últimas restricciones algunos inconscientes y responsables violaron la medida adoptada y deterioraron el paso. En primera instancia estamos revisando lo que ha ocurrido en el sector de Peralonso. Hoy día está haciendo una inspección la Secretaría Departamental de Gobierno. Una vez seamos notificados de la gravedad de la situación procederemos a expedir la resolución a través de la cual se restringe el paso vehicular en la vía que de Arauquita comunica con el municipio de Zaravena. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca también se refirió a la vía de la soberanía en el sector de Toledo, Norte de Santander. En torno al inconveniente presentado en la vía a la soberanía que es de carácter nacional y que depende del Instituto Nacional de Vías, al expresar nuestra preocupación le estamos solicitando al ente competente que se adelanten las acciones pertinentes para que lo más temprano que se pueda se solucione el inconveniente en mención. O sea que la vía de Arauquita a Zaravena se podría cerrar. Según el funcionario del Instituto de Tránsito y Transporte en el sector de Peralonso en Arauquita se podría cerrar provisionalmente esta vía. Podría presentarse un cierre dada cuenta de que es una vía de carácter departamental frente a lo cual nosotros estamos dispuestos a adelantar las acciones pertinentes para garantizar que fluya la movilidad sin el más mínimo inconveniente por supuesto pensando primero en salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. Serrano Díaz aseguró que cuando se toman estas clases de medidas algunas personas quieren pasar por encima de las decisiones tomadas. Generalmente cuando se adoptan este tipo de medidas que son de carácter administrativo suelen presentarse toda suerte de inconvenientes y hay quienes pretenden pasar por encima de las medidas adoptadas. Nosotros solicitamos el control operativo por parte del Ejército Nacional, de la Policía, de las autoridades competentes, de las administraciones locales para que con este apoyo podamos hacer viable el ejercicio planteado. Sin embargo siempre se trata de un conflicto interpartes en el que las personas pretenden hacer de las suyas y pasar por encima no solo de la medida sino de las acciones tendientes a garantizar que se salvaguarde la vida. Mañana hay inconvenientes de índole preocupante toda vez que se presentan situaciones lamentables y entonces es cuando comienzan los dolores de cabeza por cuenta del desacato y del incumplimiento. La terminal de transporte de Arauca y las empresas aún no han informado a tránsito si han cambiado algunas rutas por el mal estado de este eje vial. Hasta el momento no hemos recibido notificación alguna por parte de las empresas transportadoras. Estamos pendientes y expectantes del transcurso y la evolución del inconveniente presentado para adoptar las medidas tendientes y que estas se notifiquen una vez se lleve a cabo el ejercicio pertinente y que insistimos es de carácter administrativo. Estamos tratando de que las acciones sean rápidas y que los ingentes esfuerzos contribuyan a que en efecto no haya mayores dolores de cabeza. Las autoridades están evaluando el problema expectante del contar con el apoyo de la misma comunidad y las instituciones adscritas a la fuerza pública para que se cumplan con las acciones tomadas.